Hola Leao, hoy es mi cumple y me gusta mucho tu contenido. ¿Me podrías mandar un saludo? Mi nombre es Marvin, gracias y que tengas un buen día. ¡Feliz cumpleaños Marvin, hermano! ¡Disfruta tu día, Hugo! Si eres virgen, ¡cache! Si no cachas hasta los 30, serás como seca, o de veces... ¡Niños! ¡Niños!